Le apostarán a los festivales culturales para reactivar la economía de San Miguel de Allende, pues el presidente municipal, Luis Alberto Villarreal, señaló que ya trabajan en un plan para reactivar la economía del municipio y que se espera se presente en siguientes semanas, pues se pretende aplicar en el segundo semestre de este 2020 e irá encaminado a actividades culturales pero redituables. Fue otra vez de una entrevista que el primer edil de San Miguel de Allende señalaba que ya se trabaja en la estrategia de recuperación tras la crisis económica que se ha generado por la pandemia que hoy afecta al mundo entero por el coronavirus, que este municipio anunciará en próximos días una estrategia para el rescate económico y turístico de esta ciudad, pues la mayor parte de sus ingresos dependen del turismo y hoy están siendo afectados tremendamente. Por ello, dijo que están preparando un paquete para poder sortear este difícil momento, que por supuesto prevalece por un tema de salud pública y que por ello es prioritario recuperar primero la salud, pues sin esta tampoco habrá economía. Pero que va emparejado el tema hoy con las prevenciones y demás, con la recesión económica que se ha generado, no solo en este municipio sino en todo el país, pero que aquí ya se trabaja para que una vez que pase esta contingencia se pueda reactivar inmediatamente la actividad económica de este municipio, pues destaca a nivel nacional e internacional por la calidad de sus servicios turísticos y justamente el sector de los servicios turísticos está fuertemente golpeado, pues hoy la ocupación hotelera está por debajo del 10% de su ocupación. La estrategia de recuperación tras la pandemia está proyectada para el segundo semestre del año, indicó el edil Luis Alberto Villarreal. De manera textual señaló que van a presentar un programa de recuperación económica en el segundo semestre del año, que se están reuniendo con los festivales culturales que generan dignidad pero también movimientos económicos para la ciudad, porque le queda claro que este regreso será hasta finales de verano. También aseguró que habrá una estrategia para generar algunos empleos temporales, pues el tema de la economía ha afectado a todos los sectores sin excluir ni uno solo, pero que la salud hoy es lo más importante y por eso las medidas de prevención seguirán en el municipio, con la sanitización de los espacios públicos, la invitación a la ciudadanía para que permanezca en su casa, para que use cubrebocas, para que no acuda a espacios concurridos y si tiene que salir a comprar sus insumos, lo haga con precaución y solamente una persona que guarde su sana distancia y siga las recomendaciones. Pero dijo también que en próximas semanas se buscará implementar empleos para la producción de cubrebocas e otros insumos de higiene, que van a tener que estar organizando a través de palabras de solidaridad, que consuma lo local, para que los apoyos que vienen del gobierno del estado a través del financiamiento guanajuatense, se gaste estrictamente en los pequeños comercios y productores, en los pequeños negocios de San Miguel de Allende, para que ese dinero se quede y se mueva en este municipio. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zara, te informó Ana Barrón.